¡Suscríbete! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guapa! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Espérate, quiero subir un poquito el volumen Que lo oigo en plan bajo Pero me parece que está muy guapa, tío La han hecho muy bien Voy a poner blanco el led Ahí estamos La han hecho muy guapa O sea, la han hecho muy, muy, muy Con un ritmo que nunca vemos Es que estos ritmos nunca los vemos Está muy guapa ¡Sigamos! ¡Cómo es! ¡Oh! Y además me encanta Porque cuando Si me siento vivo ¡Eh! ¿Vale? O sea, los ritmos musicales de este hombre Siempre han sido espectaculares Yo, yo me he visto las canciones antiguas Porque desde En el Hood Y la anterior, ¿vale? La primera que sacó con Big Liga Me pareció Espectacular Yo todavía no he hecho reacciones, ¿vale? En ese momento Pero me pareció espectacular Entonces dije ¿Este hombre quién es? Y me empecé a ver reacciones Una locura Una locura de hombre Así os lo digo Brutales Y mira que en mi canal No tienen mucho éxito Pero Está muy guapa la música de este hombre Life is too short to waste ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo! La vida es demasiado corta Para tirar a la basura O sea, no sé dónde te has comprado Esa Converse Esos Vans Así por así decirlo Pero Escúchame Muy guapas No sé si las has hecho tú o algo Pero están muy guapas Y además Imaginaros que es que Le han hecho un plano Solamente a las zapatillas Es como en plan Bien ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo están hablando los dos? Me parece muy, muy chida Esta reacción, tío Esta reacción y esta canción Me parecen muy chidas O sea ¿Qué cojones, tío? Es que están hablando en plan ¿Tú estás cumpliendo el objetivo? ¿Yo sí? Está muy guapa, tío Está muy guapa Quiero vivir por Barcelona En los de las personas Tener hijos preciosos La fe y el mundo me apasionan Voy a lograrlo todo Si me siento vivo ¡Ey! ¡Joder! ¿Qué plano es este? ¿What the fuck? Barcelona entera ¡Qué cojones? ¡Qué guapo el plano! Hola, tío Es que estoy intentando ver cada detalle Cada cosita Pero es espectacular O sea Se ve en plan raro Porque será la contaminación Que está hecho mierda Pero está muy guapa Muy guapa ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos viendo aquí? Micro TVH Te la estás sacando, amigo Sigue así Aunque digan que me la vivo ¡Oh! Oh yeah Estoy dando lo que quiero Estoy cumpliendo el objetivo ¡Bien! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapa! O sea A mí ya cuando se me ha quedado el estribillo Ya se ha acabado la onda Se acabó O sea Muy guapo Se me ha quedado el estribillo La hiciste conmigo la canción La hiciste conmigo Me puse la guachi con un ser de night Buzo cadenas Estoy que goteo Estoy cumpliendo el objetivo O sea ¿Qué pasa en esta transición temporal de la vida? Todos los temas son hits Todos los temas se me quedan ¿Por qué saca cada tema? O sea, cada día Hay un temón Pero a lo mejor no lo descubrimos A lo mejor sí ¿Quién sabe? Moremonos ¡Uff! ¡Madre mía! ¿Qué se ha tirado ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi abuela me hicieron dándome salud Porque eso es lo que quiero O algo así O sea Una frase que tú dices Pola ahí en el cuadro Venga Ahí en la esquina Bien Perfecto Guapísimo Tío Que sacada Que sacada No me puedes decir Que no No me puedes decir Que no Ya sé que soy bastante pesado Con las paraditas Pero ya sabéis lo que pasa con el copy Y nos lo enganchan En plan Está aquí el copy ¿No? Y este es mi canal ¿No? Mi canal Intenta pasar Y dice No Es que tú por aquí no pasas Entonces yo intento pasar por aquí Por arriba Pero al día siguiente Pero al día siguiente me dicen No es que estamos aquí otra vez Entonces nada Se fue a la mierda Así que Hacemos así Yo comento tal Risa Julgurio Un gameplay de Dora la exploradora Dentro de poco Atención Que guapo Que bien Que bien Que bien Que bien O sea ¿Habéis visto? Se rima con todo Rima con todo O sea Tú ahora mismo le pones Lo que sea Y te lo rima O sea Así te lo digo Te lo rima tranquilamente Este hombre se ha hecho la canción Se ha hecho la canción Para mí esta canción Tiene un puñetero Diez Ole por ese ritmo Ole Ovi Ole Biz Liga Ole todo el mundo Que está ahí metido Ole tío Que guapa tío Pero ese beat Pero Aui Aui tío Hazme un beat Hazme un beat Que sea hecho con una trompeta Tío Hazme un beat Hazme un beat ¿Tú qué quieres? Micro Mira Es que yo había pensado Poner estas letras Hazme un resmillo Venga Ese me vale Ahora venga Al final ponle una trompetita Y luego Coge Párame aquí en este trozo Que queda chido Tal Ovi Para mí es el mejor producto De este planeta Si os lo digo Se acabó No hay otro producto Para mí Viva Pah 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 Os la hiciste solo Tío Os la hiciste solo Claro que sí Os la hicisteis solísimos Es que La vida es vuestra La vida es vuestra A mí me la quitáis Pero la vida es vuestra Si os lo digo Sin palabras gente Sin palabras Espero que os haya molado Espero que os haya molado Me parece De los temazos del verano De los temazos del verano Lo saco en una fecha Muy chida Desde que la vi por Instagram Me quedé como en plan Saca esto Saca esto Porque me duele Me duele Así os lo digo Luego vi en Instagram A Ubi Terminándola ¿Vale? La zona esta de la trompetilla Y digo ¿Cuándo sonará? Y ha sonado al final Luego vi que Bizligas dijo Atención Que sorpresa De micro Micro bebé Y yo Se viene ¿Vale? Y luego ya finalmente Pusieron dos posts Un post que ha llegado A 20.000 comentarios Y tenía que llegar A 20.000 comentarios Y otro post que tenía que llegar A 150.000 likes Creo que no ha llegado Pero así han dicho Vamos a soltarla Que esto es un hit Literalmente Muy muy bien hecho O sea Es un hit Así os lo digo Esto no sé a cuántas views llegará Pero tiene que llegar A altas views O sea Está muy muy guapo Así que nada Espero que os haya molado Básicamente como siempre No olvidéis suscribiros Dejad vuestro like Si os ha molado la reacción Básicamente me parece Como siempre Voy a poner nota Un 10 O sea Un 10 así Grande Redondito Un 10 con todas sus letras Y sus números No tiene letras Pero yo te lo digo Bueno sí 10 también tiene letras Bueno que estamos imperativos Con el tema Así que nada Muy guapo cumpliendo el objetivo Muy guapa la canción Espero que os haya gustado la reacción Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao gente